Antójate de Antioquia, el programa de fortalecimiento empresarial, llegó a su décima quinta edición con participación urraeña. Fueron 2.356 empresarios que se presentaron, de los cuales se premiaron a 250 ganadores, entre los que estuvieron Café Euma y Eco Urmed. Nosotros estuvimos nominados por la categoría de mujer empresaria. Mi esposa, que es la que ha estado al frente de este proceso como gerente, es la que recibió el premio en esta oportunidad. Significa algo muy importante para nosotros porque nos da un impulso en estos procesos y nos impulsa mucho más a seguir creciendo en este ámbito empresarial. La verdad ha sido una experiencia muy bonita haber sido ganadores en esta oportunidad. Estuvimos participando en la categoría Café Región, en donde se nos dio asesoría, capacitación y tuvimos un sinfín de entregas donde demostrábamos que era lo mejor de nuestro territorio y de nuestra marca. Una manera de reconocer e incentivar el tejido empresarial al visibilizar los emprendimientos y aportar a los mismos para que estos tengan capital y poder invertir para el desarrollo de sus negocios. El premio que recibimos fueron 10 millones de pesos. Esos 10 millones de pesos nos los dan en especie. Nosotros con esos 10 millones esperamos fortalecer la capacidad productiva de nuestra área de producción para que nuestras chicas de la cocina tengan mucha más capacidad instalada. Es muy satisfactorio recibir este premio de Antójate de Antioquia porque fuimos muchos los empresarios que nos presentamos. Y en la categoría de Antioquia Café Región fuimos 30 seleccionados. Entonces es muy satisfactorio porque eso demuestra el buen trabajo que estamos haciendo como marca y cómo nos estamos proyectando hacia la comunidad, hacia el departamento, hacia el país y al mundo entero. Durante 15 años el programa Antójate de Antioquia ha premiado un total de 2.106 emprendedores y empresarios, entre los que ahora se encuentran Café Euma y Eco Urmet, quienes con esto dan a conocer lo propio del territorio e incentivan su desarrollo en diferentes ámbitos.